Lichman volvió a su alegato de que el verdadero líder del cartel era el Mayo Zambada y que el Chapo era en realidad el conejo que las autoridades mexicanas había estado persiguiendo en beneficio del Mayo durante años, la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán tomó este jueves su turno en los argumentos finales del juicio por narcotráfico que se celebra en Nueva York contra su cliente para atacar la credibilidad, como hizo a lo largo del proceso, de los testigos cooperantes del gobierno. El abogado de Joaquín Guzmán Loera, Jeffrey Lichman, habló también de los supuestos sobornos que el cártel de Sinaloa entregó al expresidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el relato de Alan Feuer, que cubre el juicio para el New York Times, Lichman volvió a su alegato de que el verdadero líder del cartel era el Mayo Zambada y que el Chapo era en realidad el conejo que las autoridades mexicanas había estado persiguiendo en beneficio del Mayo durante años. El abogado también aseguró que el soborno de 100 millones de dólares que supuestamente el Chapo dio a Peña Nieto en realidad lo pagó el Mayo. Insistió en que el Mayo compró su protección. Han mentido toda su vida, dijo el abogado Jeffrey Lichman, al asegurar a los miembros del jurado que fue lo que hicieron nuevamente cuando se sentaron frente a ellos en el juicio, en la Corte Federal del Distrito de Brooklyn. Dijo además que el gobierno y la Fiscalía esperan que ellos olviden la deshonestidad de los testigos cooperantes al momento de decidir sobre los 10 cargos contra Guzmán Loera, que se enfrenta a cadena perpetua. Argumentó que la fiscal Andrea Goldbarga habló durante seis horas, en la presentación de los argumentos del gobierno, pero no oyeron una palabra acerca de la credibilidad de los testigos. Presumen que dijeron la verdad, argumentó. La Fiscalía presentó 56 testigos de los cuales 14 eran cooperantes del gobierno y 12 tienen acuerdos con miras a una reducción de su sentencia por narcotráfico en EU, la que aguardan en prisiones de este país. Lichman citó como ejemplo el testimonio del colombiano Alexi Fuentes, quien proveía droga al cartel de Sinaloa y durante un interrogatorio de la defensa admitió que mintió al gobierno, a agencia del orden, a la esposa. También que evidencia como el uso de armas por parte de su cliente fue puesta en las manos de Guzmán por los mismos testigos. Reiteró que Ismael Elmayo Zambada, identificado por testigos como ex socio de Guzmán Loera en el cartel de Sinaloa, es quien estuvo detrás del arresto y procesamiento de su cliente. Destacó que en cinco décadas de vida criminal, Zambada nunca ha sido arrestado y a ustedes les toca averiguar por qué, apuntó. Lichman también hizo la presentación inicial de argumentos del juicio en noviembre pasado y generó gran polémica cuando afirmó que el entonces presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y su antecesor, Felipe Calderón, habían sido sobornados por el cartel de Sinaloa, tema que le fue prohibido tocar en sus argumentos finales. El abogado comenzó hoy su presentación agradeciendo al jurado por su paciencia durante los tres meses del proceso y les indicó además que este juicio es la cosa más importante en la vida de mucha gente. Su decisión impactará a la vida de mucha gente, más allá de Estados Unidos, afirmó. El juicio comenzó en noviembre y finalizó esta semana, luego de que la Fiscalía presentara todos sus 56 testigos, entre ellos 14 cooperantes, de los que 12 tienen acuerdos con el gobierno en busca de una reducción de su condena en Estados Unidos, donde están presos. La defensa presenta sus argumentos luego de que lo hiciera la Fiscalía, que pidió al jurado que no dejen escapar, a Guzmán Loera, que le declaren culpable. En su presentación la fiscal Goldberg detalló al jurado cada uno de los 10 cargos por los que el mexicano afronta cadena perpetua y aseguró que los testimonios y evidencias que presentaron dejó claro más allá de la duda razonable que es culpable. El juez Brian Cogan informó hoy previo al inicio de la presentación de la defensa que el jurado comenzará a deliberar el próximo lunes, tras escuchar las instrucciones del magistrado federal. Guzmán, que se ha escapado en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad en México, fue extraditado a EO en enero del 2017 para afrontar juicio en Nueva York, aunque es reclamado por varios estados.